El Padre del Espíritu Santo 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 Que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida venetiva de su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos aquellos enfermados y afectados por el corona, y por aquellos también que están desplazados por trabajo y están en crisis económica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nueva vida de la que el destino del hombre no está en este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que liberaste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la iglesia y libérala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que entonces, Señor Dios del universo, por este pan, fruta de la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y Dios sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre. Bendito sea por siempre, Señor y la muerte de tu mats. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre. Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Se agrave a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos el sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Con nuestro bien y el bien de tu santa iglesia Amén Sube hasta ti Señor Nuestra oración acompañada por esta ofrenda Para que purificadas por tu bondad Los pongamos para celebrar el sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Tenemos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación De otra gracia siempre en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Fue el que es tu palabra y hiciste todas las cosas Tú nos lo inviates para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fue nuestro Salvador y Redentor El cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo De la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el día que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Santifiques esos dones con la infusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor De cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente acotada Tomó el pan Lo partió Se le dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De lo mismo modo Acabó la cena Tomó el cáliz Y de donde gracias de nuevo Se lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que está derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan eso en conmemoración mía Ese es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Para celebrar ahora La memorial de la muerte Y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregado en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre De tu Cristo Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Miguel Y todos los pastores Que cuidan tu pueblo Llévalo a tu perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Permítanos a contemplar La luz de tu rostro En misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José Los apóstoles Y con su bien En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él Dios Padre Unipotente En el Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Feliz la recomendación Del Salvador Y siguiendo su bien Enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Hacia tu nombre Vengan con nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón A nuestras ofensas Como también Nosotros Perdónamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y libéranos del mal Libéranos de todos los males Señor Y concede la paz En nuestros días Para que ayudarnos Por tu misericordia Vemos siempre libres De pecados Y protegidos De toda perturbación Y nos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy Obtengas en cuenta En los pecados Y en la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda la paz Y unidad Tú que vives Y reinas Con los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu El pecado del mundo Ten piedad en nosotros El cordero de Dios Que es el pecado del mundo Ten piedad en nosotros El cordero de Dios Que es el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Entonces Háganos paz Señor Jesucristo La comida En tu cuerpo Y tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino Que por tu piedad Me aproveche Para la defensa De mi alma Y cuerpo Y como remedio Ese es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitamos A la cena del Señor 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 Yo no soy digno Que vengas a mi casa Pero La palabra tuya Es a la paz La mía La palabra tuya Gracias. La paz les dejo, mi paz les doy, pero ya no se la doy yo como la del mundo, dice el Señor. Aleluya. 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 Te abrazo como si ya estuvieras allí, y mi vino completamente a ti. Nunca permites que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, y enfunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Son mis papás, aquí estoy en mi casa, una noche más, antes de regresar a mi mañana. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, te damos, mijo, por estar aquí con nosotros, y nos trajiste a Dios nuestro Señor, y estamos pidiendo mucho a todas las personas, por todas las personas que están enfermas. Y pues gracias a todos. ¿Y yo? Orando por toda la gente, y por todo lo que estamos pasando, orando para que todo se calme, y todo se ponga a la normalidad, esperamos a Dios que pronto se acabe. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes. Con tu Espíritu. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre, y Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y el Padre, y el Padre, y el Padre también se ha acabado. Tenemos gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias. y espero